Bueno, como sabrán ustedes, el café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. En México no es de las más consumidas, pero sin embargo sí podemos ver en el mapa que sí figuramos, no es de que estemos así como que aislados. Como pueden ver en los países nórdicos, es donde mayor consumo de café existe. La siguiente, por favor. En el frío, ¿no? Bueno, se denomina café a la bebida o infusión que se obtiene a partir de las semillas tostadas. Obviamente este es un proceso muy largo, yo no me voy a detener en este proceso porque finalmente no es el que tanto me conlleva, pero sí les puedo platicar y saben ustedes que finalmente el café es esta semillita que viene del fruto, ya les hablaron el día de ayer acerca del café orgánico y bueno, lo que es el proceso. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque también tenemos que incluirlo desde el punto de vista de alimentación, de dónde viene el café, ¿no? Yo me lo tomo como una bebida, pero finalmente de dónde viene esa bebida. Entonces esa bebida viene de un fruto, de un fruto que se trató, se secó y se le hirvió o se le trató para que nosotros pudiéramos tener esa infusión, ¿no? Entonces finalmente viene de un fruto. La siguiente, por favor. Sin embargo el café no es un fruto, ¿no? Entonces este es lo que son los grupos de alimentos, actualmente tenemos esta clasificación que es a nivel nacional. Hace algunos años, ustedes se acordarán, que había en el pan limbo, por decir una marca, estaba la pirámide de la alimentación, ¿no? Eso es lo que se ocupaba mucho de las pirámides. Entonces actualmente en México tenemos el plato del bien comer. El plato del bien comer ya están como acomodados los alimentos de mayor consumo en México. Hay toda una serie, un colegio de nutriólogos que se ha dedicado a hacer esta parte y de agrupar a los alimentos, ¿sí? Los alimentos entonces los vamos a tener agrupados. El plato del bien comer en frutas. Por ahí escucho un poquito de murmullo, si tienen algún comentario, igual y a lo mejor levantando la mano y si hay algo muy específico lo podemos resolver en el momento, ¿vale? Entonces sabemos lo que son los grupos de alimentos. Frutas, de repente eso es algo como, ah, es muy obvio, pero de repente si yo les digo, ¿en dónde está la papa clasificada? O sea, si llega un paciente a mi consultorio y me dice, ah, es que yo como mucha verdura y me dice, es que como papa en el desayuno, papa en la comida y papa en la cena, ¿estará bien? No, porque la papa no es una verdura, sino es un tubérculo, exactamente. Entonces, en este caso, frutas no tenemos como tanto problema, ¿no? Las frutas sí sabemos cuáles son, las verduras sabemos cuáles son, alimentos de origen animal, las leniminosas, los cereales y tubérculos en donde se incluye la papa y también el maíz o el elote y lo que son grasas y azúcares. Entonces, hasta aquí, pues no vemos en dónde podamos incluir el café, ¿no? Porque es como una bebida, viene del fruto, pero no me estoy comiendo el fruto tal cual, sino me como, me tomo la infusión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra de nuestras clasificaciones. Ya saben ustedes que tenemos un problema muy fuerte en México, como siendo ya el primer lugar a nivel mundial de obesidad. Entonces, este problema tan grande nos hace precisamente que lleguemos a estas clasificaciones. De repente empezamos a encontrar en las tienditas, cuando ustedes estaban más chiquitos, que empezaron a vender las bebidas de chocolate. O sea, y de repente ya encontramos el de Carlos V, que antes era una tabilla de Carlos V, que me saboreaba, que es delicioso. De repente ya lo encontramos en la tienda para beber, ¿no? Y entonces ya no nada más es la barrita, sino ya es, o sea, 250 mililitros de chocolate que yo me bebo. Y entonces los niños empezaron a beber mucha azúcar, no a tomar agua, sino a beber azúcar, ¿no? Y entonces eso ya vimos que está repercutiendo en que hay muchos niños y mucha gente adulta con problemas de obesidad. Entonces, estas herramientas, como lo que es el plato y el bien comer, y en este caso la jarra del buen beber, nos ayuda a dar una orientación en cuanto a que nosotros sepamos qué es lo más recomendable de comer. Hace ratito, ahorita si quieren regresamos, ahorita nos atañe lo del café, pero vamos a regresar en algún punto al plato y el bien comer, viene la distribución de lo que debemos estar consumiendo. Ahorita vamos a ver cuánto es lo que tendríamos que estar consumiendo de café, ¿de acuerdo? En esta jarra del buen beber, nos dice, obviamente, que tenemos que empezar con un consumo apropiado de agua, de agua potable, de agua limpia, que estaría en el nivel 1 de 6 a 8 vasos. Luego, en el siguiente nivel está la leche semi-descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada. Y nos está hablando de 0 a 2 vasos al día, que es de la leche, ¿vale? Y después ya viene el café y el té, pero viene sin azúcar. Eso es un punto muy importante, porque a nosotros bien felices dicen, ay no, pues ya me dijeron que lo recomendable de café eran hasta 3 tazas de café al día, ¿no? Entonces yo ya bien feliz, me tomo todos los días mis 3 o 4 tazas de café, pero resulta que a cada taza de café le pongo 3 cucharadas de azúcar. Entonces, hagan la cuenta de 3 por 4, pues son 12 cucharadas de azúcar, y entonces ahí sí ya me pasé de la cantidad de azúcar que me correspondía, ¿vale? Entonces estamos hablando de la jarra del buen beber, que sí está como una recomendación el café y el té, pero sin azúcar. De 0 a 4 tazas. Ajá. Bueno, y el siguiente sería de bebidas no caloritas con edulcorantes artificiales, que es como este tipo de clay y bebidas que se pueden hacer para saborizar el agua únicamente, pero sin calorías, no como el tank o este tipo también de bebidas, que es como que lo que es normal en casa, pero que también tienen muchísima cantidad de azúcar. Después viene lo que son jugos de frutas, leche entera, bebidas deportivas y bebidas alcohólicas, ¿no? No, medio vaso, así es que ni modo, chavos. Este, después de ahí, dice refrescos, y ahí no dice que sea al diario, ¿eh? Tampoco se emocionan. Sí, ¿no? Refrescos y aguas de sabor, o sea, ahí que 0 vasos, o sea, refrescos y agua de sabor, ahí sí dice que de plano no. Esto es un parámetro recomendable, o sea, es lo que ahorita, digo, ustedes ya tienen como que toda la conciencia del mundo para saber lo que es bueno, lo que es malo y la orientación, o sea, esto es lo que se les informa, ¿no? Ya cada quien es responsable de, bueno, pues, sí, ahí dice que no tengo que tomar refresco, pero a mí, pues, no me importa tanto y sale bien el carácter y la sigo tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como que nos sentimos de que no me va a afectar, o no me está pasando nada, pero el día de mañana, ese alto consumo de azúcar es el que provoca enfermedades como la diabetes. Pueden levantar la mano nada más personas que conozcan o que tengan cercanos familiares con diabetes. Sí, yo creo que va siendo como la mitad de todos los que estamos aquí. Ah, pero yo también, ¿no? Entonces, todos tenemos cerca a alguien que tiene diabetes. Esa enfermedad de la diabetes puede provocarse de manera genética, pero la mayoría de las veces es una enfermedad inducida. ¿Por qué? Por una falta de cuidado, y fue desde que estábamos así, ¿no? Desde chiquitos o desde su edad, que no tuvimos un consumo responsable del azúcar. Que exageramos en algún punto o en algún momento y el páncreas dejó de responder ya dejando de producir esa insulina. Y es por eso que en ese momento sus pacientes familiares y amigos ya no pueden comer nada de azúcar. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Comer de vez en cuando o tomar un poco de azúcar a el día de mañana dejar de comer completamente azúcar. Entonces, rica, ¿no? O sea, de alguna forma pues estamos condimentando y sabe ricos los alimentos que son azucarados. Pero no es para que exageremos en el consumo. ¿De acuerdo? Entonces, esta jarra del buen beber es muy importante para que nos dé una idea de qué es lo principal que tenemos que estar consumiendo. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora, nos dijeron, como estábamos viendo en la jarra, que es café sin azúcar. ¿No? O sea, porque no va a ser lo mismo de que me digan, no, pues yo me tomo mis cuatro capuchinos al día con rompope o de cajeta o el frappé con crema y chispas, ¿verdad? O sea, ahí sí ya no va a ser lo mismo. Está rico, pero tampoco va a ser una cantidad adecuada de la cantidad de azúcar, de grasa, etcétera, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser la diferencia. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que el café tiene más de 100 componentes químicos, ¿no? Más de mil sustancias específicas. Y entre ellos vamos a tener aminoácidos, que son un tipo de proteína específica. O sea, a pesar de que es un fruto, también va a tener muchísimos componentes, ¿no? Esa infusión o ese fruto en específico, de hecho va a ser el mayor, digamos que poseedor de antioxidantes, incluso por arriba de otro tipo de bebidas. Vamos a tener también compuestos nitrogenados y polisacáridos. Esto se requiere a algunas azúcares. Azúcar es tal cual del café. Y quiere decir que una taza de café sin azúcar negro ya de por sí me va a contener una cierta cantidad de azúcar, pero no un azúcar que me vaya a provocar un daño, sino un azúcar que me va a provocar un beneficio, ahorita lo vamos a ver. Va a tener dipterpenos como el cafestol y cagüeol, que este tipo de componentes van a ser los antioxidantes de los que todo mundo habla. Ay, sí, tómalo el café porque es un antioxidante. Vamos a ver los efectos ahorita más adelante. Tiene ácidos volátiles, fórmico y acético y no volátiles como láctico, tartárico, quirúrgico y cíptico. Son ciertos tipos de ácidos, compuestos fenólicos que también les van a dar. El ácido clorogénico también es uno de los componentes antioxidantes más potente. La cafeína, que precisamente va a ser la que le va a dar como que la propiedad del que tanto todo mundo habla, ¿no? De que si es, no me quita el sueño, que si me activa, que si sí, que si no, va a ser la cafeína, ¿no? Va a ser el componente principal de tal cual el café. Ok, tiene las sustancias volátiles que le van a dar precisamente el aroma, vitaminas, minerales y va a tener variaciones importantes en la concentración de estos componentes dependiendo de la altura, ¿no? De dónde viene el café, de cuánto se tostó, de qué tipo de café es el que estamos hablando, de la combinación, etcétera, ¿no? Esto hablamos como un poco acerca de la calidad del café. La siguiente, por favor.